Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca retiraron las pancartas y entregaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, luego de haber logrado importantes avances en sus peticiones y ser escuchados por el rector Eduardo Martínez Elmes, quien se comprometió a sostener una mesa de diálogo y solucionar las demandas laborales a la brevedad. Al respecto, el secretario general del Estauo, Taurino Amilcar Sosa Velasco, relató que la decisión de devolver el inmueble estudiantil fue para evitar lacerar a la comunidad estudiantil. En definitiva, esas no son las formas de dirimir las diferencias laborales que se tienen en esta universidad. Creo que veníamos ya con alguna agenda, dialogando con las autoridades universitarias y bueno, pues esto definitivamente descompone el clima de tranquilidad con el cual se venía negociando. Hay que recordar que los maestros afiliados a esta organización cuentan con el respaldo de un contrato colectivo. Nuestra misma ley orgánica indica que la relación obrero patronal se dará a través del contrato colectivo de trabajo y que el Estauo tiene la titularidad de ese contrato colectivo. Una vez que se ha recibido llamada por parte del rector y teniendo en claro una reunión para hoy a las 8.30 de la noche, bueno, pues entonces se reanudarán esas pláticas, esperando precisamente de que sean de beneficio para ambas partes y respetando obviamente los derechos laborales y los derechos que tienen los estudiantes para estar en clase. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.